5 4 3 2 1 hola que tal muy pero muy buenas noches bienvenidos todos a este capítulo de foro pijao así le puedo decir hoy a mi querido tocayo y licenciado gracias a dios por todos los mensajes y por todas las felicitaciones que dieron en este grado que tuve muchas gracias y abrir este espacio primero dando los saludos y también agradeciendo a la gente por todo el cariño recibido la verdad este trabajo lo hacemos entre todos los que trabajamos en esta página y con mucho gusto traemos este tipo de espacios para todos ustedes en unos instantes para conectándose nuestro invitado germán niño analista financiero bloguero hincha el deporte de solima que vive en la ciudad de bogotá y que tiene una historia bastante linda por contar después de esta hora también que hablan con cuando había antes el emperador de los datos y las estais chicas como siempre a esta hora de la noche de 7 a 8 para robarnos un pequeño espacio en sus días de hacerla muchísimo más amena para que la disfruten y por supuesto en este capítulo que va a estar lleno de bastantes recuerdos e historias actual la gente que se haga entrando esta transmisión con él por favor por supuesto como parte la y así llegamos a más personas para que todos podamos participar y hablar de lo que más nos gusta que es del deporte del fútbol y en general por supuesto de lo que corresponda básicamente a las novedades del deporte como siempre en el minuto informativo así que no voy a tomar la molestia antes de presentar a nuestro tocayo como por supuesto que siempre está informado no solamente lo que pasa en el deporte sino las ciudades y en el momento del tolima hacer cada de una noticia que ya todo no tiene bastante pensativos por así decirlo es el regreso del fútbol el sábado 27 junio se hará una asamblea de la de mayor según pudimos conocer y ese día se va a definir en el sistema de campeonatos hay dos opciones la primera cuatro grupos de a cinco donde se puedan juntar en diferentes distintas regiones con índices con bajos índices de contagio de del kobe 19 a los 20 equipos de la rama del fútbol colombiano colombiano porque muchas veces se refieren algunos colegas a la rama profesional y no tanto va como es o si primera y segunda edición son lo mismo así que no se preocupe también se conocerá el mismo día el 27 de junio dios media entonces ya dentro de una semana de mañana en una semana quién cuál es la empresa que va a realizar el el coin pero las las pruebas del kobe 19 recordemos hay una licitación abierta por parte de la y mayor en sus redes sociales hasta el próximo miércoles que es donde se conocerá por supuesto de la entidad quien hará los protocolos para llevar a cabo las pruebas del test de kobe 19 y también el tema de lo que ha venido pasando el revuelo de la federación y el hay mayor el tema de los derechos de transmisión del fútbol internacional así que para que lo tengan en cuenta por supuesto por parte del deporte solima de las mejores medidas para que el fútbol regrese a esta parte del departamento del colima y hay que estar muy atentos por supuesto a lo que a lo que se diga en redes sociales a lo que pronuncia la diman y por supuesto a lo que nos puedan decir los demás co colegas con quienes hemos estado deliguando bastante sobre el tema del fútbol y esperamos por lo menos en este foro fijao empezar a hablar de fútbol que lo que nos gusta de fútbol en vivo reaccionar apartidos tener invitados y disfrutar por supuesto de la compañía de todos ustedes les resumo lo que dijo en un vídeo posteado en sus redes sociales el médico carlos fernando niño por supuesto acerca de lo como se llevan a cabo los protocolos del kobe 19 en la sede deportiva de san gabriel la sede del corte solima el club las directivas y los mismos muchachos daremos estricto cumplimiento a todas las normas de bioseguridad establecidas por el ministerio de salud queremos recalcar que tendremos el distanciamiento necesario para la toma de temperatura la pulso o simetría y para la inspección de materiales siempre haremos el estricto cumplimiento para las normas de bioseguridad aquí en la sede deportiva de san gabriel ese fue el vídeo que posteamos durante la tarde en nuestras redes sociales y por supuesto lo pueden ver no solamente en facebook en las redes que están aquí abajo en el panel puede conocer todos los contenidos que tenemos para todos ustedes así que gracias y por permitirnos tener un día más con ustedes y llegar a más personas sigan comentando sigan compartiendo porque los temas que traemos hoy son bastante interesantes ahora sí sin mayor preámbulo capítulo 64 señores mi colega y amigo juan david rincón galindo el caballero del periodismo colín bueno licenciado pues primero que todo permítame felicitarlo por su grado más que merecido y quiero decirle que acá la fanática lo aclama pero que por favor corrija el sonido porque algo está pasando con su sonido no sé si es que está mal conectado o qué pero pues para que lo corrija de resto le quiero decir que muchísimas felicitaciones que espero que este sea el primer peldaño de muchos más en ese mundo de la licenciatura en ese mundo de la educación física y pues que obviamente salga adelante con todos sus proyectos mientras usted hace algo que yo sé que es un placer yo voy a dar acá también mi minuto informativo o más que mi minuto informativo o información que me parece que es bastante relevante hoy en el mundo del fútbol pues había un partido que me atrevo a decir yo que puede ser el partido que puede marcar el derrotero del campeonato en la liga española de fútbol recordemos que el barcelona se enfrentaba a domicilio con Sevilla empataron cero por cero un partido de esos partidos extrañísimos donde como que cosas claras nunca hubo hay una jugada muy discutida donde Messi termina empujando a un jugador del Sevilla bueno en fin digamos que todas las polémicas que se vienen presentando con ese resultado barcelona pues digamos ya jugó su partido número 30 el real madrid juega el domingo el partido número 30 y a partir de eso puede tener digamos que algunas complicaciones el equipo catalán en su aspiración a ser campeón si el real madrid gana quedaría con los mismos puntos y ahí hasta la final pues hasta el final hasta la última fecha del campeonato español pues sería digamos que un cabeza a cabeza ninguno de los equipos podría perder puntos por ninguna razón de resto en el mundo de en Inglaterra pues el Tottenham Hotspur con con el Manchester United empataron uno por uno creo que es apenas lógico como el desarrollo de lo que está iniciando o está retomando el nivel perdón lo que está retornando en el fútbol pues muchos jugadores no tienen ese nivel competitivo con el que todos estábamos acostumbrados y pues eso hace que la gente pues por ahora no esté viendo como buenos partidos o por lo menos a mí no no me gustaron y ahí un poco como para reforzar lo que nos decía Juan con respecto a lo que está sucediendo en el en el en los protocolos de de bioseguridad pues hay que dejar claridad que en Colombia pues ya ayer se entregaron los mejor dicho los equipos ya fueron notificados ya hicieron una reunión en la que analizaron pues las diferentes temáticas y ya acá lo que empieza es pues empezar a ir desarrollando toda una actividad que como objetivo final es que rodee la pelota pero antes de eso tienen que pasar muchas cosas lo primero es lo que tiene que ver con la con los la toma de exámenes en esta toma de exámenes pues todos esperamos que no vaya a suceder nada y cuando hablo de que no vaya a suceder nada es que ningún jugador presente síntomas así sean asintomáticos que en medio de todo sería lo menos complejo porque eso pues automáticamente empieza a ir corriendo los tiempos ya el presidente de la de mayor está hablando del mes de enero entonces pues perdón del mes de septiembre de arrancar a jugar entonces pues complicado pero bueno a lo que vinimos vamos acá a ir ingresando primero a nuestro invitado y después a nuestro querido director mi querido juan ya estamos todos y la fanática lo aclama señoras y señores en el capítulo 64 tengo el privilegio el placer mejor el gusto de presentarles a don germán niño que nos atiende desde la ciudad de bogotá la capital de la república y mire don germán ahí lo van saludando muy pero muy buenas noches y un placer tenerlo en este foro pijao bueno muchísimas gracias por por haberme invitado con con ustedes pues he tenido a lo largo de los años en bastante contacto en historias que que he escrito sobre el sobre el equipo pues hace muchos años vengo manteniendo un blog que algunos de ustedes conocen y pues aquí contento de estar con con ustedes y hablar de cosas bonitas en estos tiempos de pandemia perfecto tocayo que le parece si le explicamos a nuestro invitado y a toda esa fanática que va llegando porque vea don germán llegó con saludos debajo del brazo como se diría popularmente y le decimos bueno cómo va a ser la dinámica de hoy qué preguntas tenemos cómo puede participar la gente y ante todo de qué vamos a hablar mi querido tocayo sí señor pues hombre hermano un placer estar aquí con usted compartiendo este espacio le voy le voy recordando rápidamente las personas que lo han saludado juan carlos niño supongo que es un familiar suyo claudia nesín luis alfonso pardo natalia álvarez josé guzmán gloria ballesteros de niño supongo yo su señora esposa y por la calle de perdón mi mamá mi mamá bueno su mamá veamos muchísimo más clara el tema y por acá llega frey alejandro bonilla que dice que buenas noches pues a venir daniel niño quebrado y paremos acá los saludos porque si no 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 arrancamos básicamente hermano acá lo que vamos a hablar es de fútbol esto es una conversación entre amigos a mucha gente generalmente al el arranque les cuesta un poquito porque tal vez les da temor la cámara el miedo escénico pero esto es relajado por completo entonces para que arranquemos para que entremos en materia tienes hermano niño bueno yo soy tolimense nací en limague en 1957 y terminé bachillerato en la escuela naval y soy economista de la universidad de los años muchos años estuve en el sector financiero hasta el año 94 y desde el 94 pues me he dedicado a hacer el banca de inversión sigo en finanzas toda la vida y he mantenido durante muchos años el hobby de escribir también juego bolos algo que aprendí en de 1970 entonces pues una combinación de varias cosas desde la parte seria de las finanzas hasta escribir en música y y algo de deporte cuando con los bolos es eso digamos ese es como mi perfil y desde 1965 hincha del deportes tolima ya hace 55 años unos poquitos años de historia con el equipo mejor dicho don germán tiene la edad mía y la edad de juan david yendo al estadio juntos hombre no sea así porque es así de respeto no 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 hermano sabe que es de cariño también supuesta por supuesto toda la gente recuerden mis amigos conectados que están ahí déjenos sus preguntas curiosidades anécdotas si hay familiares de un germán niño mejor y empecemos también a desarrollar esta entrevista con ustedes nos gusta que participen y por supuesto que comparten esa transmisión y la disfruten pero bueno don germán toda historia tiene un comienzo como diría alguien rebobinemos el cassette cómo empieza esa pasión por el deporte tolima pues a ver en en el año 65 nosotros acabamos de pasarnos a vivir a cádiz muy cerca del del estadio del san bonifacio en aquella época y mi papá no dejaba de ir un solo domingo a que hubiera fútbol al estadio lo curioso era que como vivíamos tan cerca apenas comenzaba a sonar el himno nacional en el en la radio arrancamos para el estadio y llegábamos estaba siempre estaba la la banda del batallón rock entonces llegábamos cuando la banda estaba saliendo y veíamos todos los partidos en una época pues muy difícil para para el equipo pero pues es decir que ganaba acá no me acuerdo cada cuántos partidos casi siempre tendríamos pero pero era una una historia muy bonita estar allá y y recuerdo pues desde ese año del 65 haber asistido prácticamente a todos los partidos hasta hasta que viví para la escuela navar en el 73 entonces pues ese fue mi comienzo el comienzo con mi papá y yendo domingo tras domingo al al estadio en las buenas en las regulares y en las malas y eran casi todas las malas germán y es que para muchachos como juan david alvis no tienen ni idea de esa parte antes siempre iban a los estadios en colombia la banda de músicos y por lo general en algunas ocasiones llevaban un destacamento para que hicieran los honores al inicio de cada uno de los partidos tradición que para mi gusto se perdió y que era de lo más bonito que podía ver pero venga le quiero preguntar algo a todos siempre nos quedó un recuerdo marcado en la vida y fue esa primera vez que entramos al estadio si por alguna razón porque nos pareció imponente la cancha porque vimos un jugador porque bueno no sé para usted para germán niño cuál fue ese momento ese recuerdo que le dejó marcada su primera vez en el estadio pues como les decía haber entrado al estadio al estadio que no era muy lleno pero era un estadio muy grande de un niño de 8 años en ese momento y de ver digamos una figura tan imponente como la del arquero fontán que era el arquero en ese momento un argentino grandote rubio muy bien plantado y el equipo pues con unos uniformes que me parecían muy bonitos y ver a mi papá cantando el himno y demás era una cosa que ya no me imaginaba pues que eso pudiera existir entonces el recuerdo sobre todo deberá afrontar de ver el equipo formado de la gente gritando de tantas cosas que que le llenaban a uno el corazón y digamos fue como el primer momento en que en la vida me sentí tolimense eso fue como como lo más impactante desde esa época yo recuerdo que se cantaba el el bunda y entonces era era algo pues muy muy especial era algo muy bonito y eso es lo más lindo don germán guardar recuerdos como tesoros como en sus blogs que son muy buenos por cierto de las idas las idas al estadio por supuesto lo que es la historia del deporte solima adriana rodríguez la estudiamos desde donde quiera que esté que buen invitado hay manito arriba gracias por su pueblo y a todos los demás recuerden no sean tímidos de en sus comentarios también dice gloria variesteros de niño ahí él la rectifica toca yo le están dando las orejas la señora madre de nuestro habitado y por supuesto y por supuesto tenemos a toda la gente aquí conectada no sean tímidos de nuestros comentarios sus recuerdos sus anécdotas con don germán nosotros leemos y en dado caso también para los que no conozcan a germán niño le trasladamos sus dudas y preguntas pero bueno de germán como como esto es un capítulo familiar porque veo que hay mucha gente de su familia conectada a muchos amigos háblenos un poco de su familia cómo está conformada cómo fue digamos esa parte de su infancia de la ciudad iba que también fuera de la pasión del deporte solima se puede saber mi mamá de santandereana se conoció con mi papá en en bogotá eran vecinos en bogotá y terminamos entonces en en ibagué buena deportista mi mamá no sé digamos ese es un capítulo que ustedes no conocen mi mamá fue campeona nacional de bolos en el año 70 en los juegos nacionales de ibagué y también jugadora internacional representó a colombia en panamá entonces digamos que el deporte se nos metió mucho por ese lado mi papá pues médico gerente de la beneficencia del tolima y un médico muy conocido mi hermano juan carlos que está por ahí siguió la tradición entonces estamos digamos vinculados en medicina hace 60 años a mi hermano yo creo que es la persona que más veces ha asistido de cualquier hincha de cualquier lado del deporte es tolima mi hermano ha asistido durante 40 años al estadio ininterrumpidamente entonces pues muy vinculados ahí mi hermano sigue en ibagué mi hermano juan manuel también mi hermana claudia vive en en bogotá yo me trasladé pues desde desde que salí de la escuela naval llegué a bogotá y me vinculé a bogotá me casé y formé una familia hace ya 30 y algo de años tengo tres hijos y tengo tres nietos y vivo aquí en bogotá digamos afortunadamente bien sigo muy activo en muchas cosas el trabajo todo el tiempo escribo menos de lo que quisiera es algo de lo que quisiera hacer sigo haciendo deporte y sigo digamos en buen nivel en bolos ganó campeonatos de vez en cuando el año pasado fui deportista del año en el club alto grande en en bogotá y esa es como mi vida como como muy tranquila y una familia pues muy normal muy vinculada y ahora pues a bogotá eso es lo más importante y mire que usted empieza a hablar de sus recuerdos del fútbol de la familia y por acá empiezan a llegar las historias de la gente dice edwin leonardo díaz agudelo mi primer juego en el murillo toro fue un tolima versus santa fe en mil novecientos ochenta y uno no se olvida el gol de sapuca llevándose en fuerza a todos y definiendo desde el suelo cuando el arquero de santa fe lo derribó en el área saludos a germán nos identificamos mucho mi historia es parecida yo con sapuca pues tengo un recuerdo muy muy especial en el creo que les envié la foto de ese recuerdo en mil novecientos ochenta y dos un tolín un millonarios tolima en el campín que creo que ganamos cuatro cero cuatro uno una locura sapuca acabando con todo el mundo y metiéndole no sé si todos los goles de esa tarde una tarde pues espectacular muchos recuerdos muchas muchas idas aquí también al al campín con con el tolima no se recordaba tal vez algo que escribí en mi blog recién llegado a la universidad por en mil novecientos setenta y seis y cuando tolima contrató a víctor campas uno de los mejores jugadores colombianos de la historia y le ganamos también a mí yo 2-1 un febrero de tal vez mil novecientos setenta y seis cantando el bun de pues a todo grito ahí en el en el campín una historia como muy 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 linda en los años universitarios qué bueno hablando de eso creo que tenemos la foto del recuerdo espere mientras nuestro toque está modando hermano hay una foto hay una experiencia que usted mencionaba en ese mil novecientos setenta y seis creo que es el equipo de jaime morón la barbi ortiz los hermanos no recuerdo si el artículo también maravilla gamboa esa la foto referencia esa la foto de esa la foto del mil novecientos ochenta y dos de zapuca y sacando a prince y y metiendo goles una locura esta tarde fue muy especial ahí en el en el campín creo que juan carlos niño que anda por ahí también estuvo esa tarde sí señor señor tranquilo juan tranquilo juan ah no no que le quería decir don germán paréntesis ahí está de ir con las preguntas de nuestro tocayo para usted zapuca cómo se puede definir en la historia del deporte solima pues yo creo que ha sido bueno yo pues lo saben todos soy de victor hugo del río pues hasta la muerte pero zapuca es probablemente el mejor jugador que haya que hayamos tenido y lástima que lo tenemos muy poquito no lástima esa y ese más vivo exo hacia santa fe que que hizo nuestro gabriel camargo a quien a quien quiero y admiro mucho pero que ese año nos nos hizo la traición de llevarse todo el equipo para para santa fe el zapuca fue una una persona espectacular tipo que yo creo que ha sido lo mejor que ha tenido el equipo sí señor estamos totalmente de acuerdo tuve el privilegio de verlo jugar no sólo en tolima también lo vi jugar con nacional y era jugador extraordinario pero mire por acá siguen llegando los mensajes supongo que esta es su hija mi hermana a su hermana el mejor hincha del deporte es tolima y por acá llega también saludo muy especial del doctor josé aldemar parra excelente tertulia compartimos muchos años junto a nuestro querido equipo un saludo para él y para su esposa luis dari por acá estuvimos en el 76 en el en ese campeonato en ese partido que le digo del equipo de de campas y de maravilla campos si mire por acá está escribiendo edwin leonardo díaz que el partido 41 partidazos a pica hizo 3 juan carlos y que dice que nunca se va a olvidar 4 0 millonarios por aquí de nací el blog de germán niños el mejor y bueno aquí siguen y siguen los saludos pero yo le quiero preguntar por algo muy especial que tuvo ese deporte de deportes tolima que usted conoció que usted vivió y que muy bien nos lo referenciaba no era ese equipo ese fue el tolimita se le tocó el tolimita y esa transición a convertirse o a ir dando los pasos para convertirse en un equipo referente del fútbol colombiano pero hablemos de ese tolimita porque que le faltaba ese equipo para no ser el tolimita más allá de que tal vez en esa época el tema económico era preponderante más allá de eso pero uno siempre tiene en la historia del deportes tolima buenos jugadores que le faltaba para no ser el tolimita sí pues a ver durante muchos años mi querido médico jorge guzmán molina pues muy cercano a nuestra familia y a nuestros afectos pues trató de sacar el equipo como como fuera llegó camargo probablemente en 1980 y el equipo digamos todo el mundo seguía pensando que era el tolimita pero se convirtió en el en el cocorico tolima y comenzó a meterse de plata y eso hizo que se pudiera lograr la campaña del 81 que fue espectacular que en el 82 y 83 también entonces pues todo el mundo seguía pensando que era el tolimita de jorge guzmán otra vez con mucho cariño por por mis amigos los humanos pero pero ya era un equipo que tenía algo de plata y eso permitió que que pudiera lograr los resultados que logró en esos en esos dos años lo que pasó en noviembre del 81 ayudó en algo a pesar de lo que fue la tragedia de 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 noviembre cuando se cayó la tribuna ahí estaba empapada en el estadio pero eso hizo que el equipo pues llegara a bogotá con otra vez con el cuento del tolimita y logramos puede ser subcampeones y en el 82 ya pues con unas finanzas muy muy buenas se logró pues el llegar a la copa libertadores y tener muy buenos resultados y lástima yo pienso que el tolima pues con una afición muy buena nunca ha podido tener es el respaldo masivo de la gente en el estadio tenemos unos hinchas muy buenos y demás pero que no van al estadio entonces eso eso complica la complica la situación pocos pocos como mi hermano compran abonos en eso si tiene toda la razón don germán y me me doy cuenta porque a mí no lastimosamente somos un equipo grande con hinchada chica porque uno ya conoce cuál es el hincha o por lo menos lo puede señalar a dedo de quién va y quién no va al estadio exactamente exactamente entonces si no tenemos no tenemos lamentablemente pues por toda la situación económica de el tolima y particularmente iba a que la ciudad con más desempleo en el país pues la gente no va al estadio la gente no va al estadio entonces pues eso nos nos impide ser más que esto limita porque yo pienso que camargo independientemente de todo tiene un ojo impresionante para para comprar jugadores y con las uñas hemos podido sostener el nivel somos uno de los equipos yo pienso que si hacemos la suma de los puntos que ha ganado el tolima a lo largo de los últimos 20 años estamos bien arriba es un equipo que ha ganado que ha ganado mucha cosa pero pero no tenemos hinchada no tenemos hinchada y eso es grave sí y le ha hecho falta siempre o por lo general le hace falta algo en los momentos definitivos para poder bordar más estrellas pero acá le van a tirar mejor dicho acá le dan una pregunta de esas que empieza uno como a darle vueltas y a darle vueltas y seguramente uno empieza a meter después dice no este ya no después este sí y y así sucesivamente luis alfonso pardo germán del 65 a la fecha cuál sería la formación ideal del deporte esto lima a bastante tela que deja eso por cortar esa fue una pregunta bien dura de mi amigo luis alfonso pues a ver yo lo que lo que pienso es que que como les decía pues cómo no poner adelante a víctor hugo del río y a zapuca al que los ha habido muchos en tolima ha tenido yo pienso que muy muy buenos arqueros y no me atrevo a decir pues de todos los que ha habido para cuáles son como no a meter a germán castellanos una persona que que hizo tanto 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 por por el equipo en algún momento pues digamos la defensa que manejaba que estuvo muy poquito pero maturana pues en el equipo hemos tenido muy muy buenos delanteros en los últimos años pues ha habido ha habido muy buenos delanteros pero es que es que es que luis alfonso me me cogía sorpresa y y resumir 55 años de jugadores es muy complicado pero para mí me propongo algo vamos nosotros le vamos a ir ayudando para que no quede usted solo con la responsabilidad y con eso entre los tres tratamos de armar alguna cosa y cómo quiere que empecemos quiere que empecemos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante yo pienso que de atrás hacia adelante bueno empecemos por el portero para mí para mí de los que yo he visto en deportes tolima le voy a decir mis tres porteros uno es el super chito torres creo que tiene puesto ahí en en ese equipo por todo lo que representó durante el proceso del ascenso creo que ahí el otro puede ser eh luis barbat sí que me parece que espectacular tiene también mucho que ver en el asunto y a pesar de que muchos dicen que no que vea para mí me quedo también con el señor anton y silva no sé cuáles serían los tres que le gustaría para que tenga más variedad porque usted si puede hablarnos de otros porteros si no yo pienso que digamos por muchísimas cosas torres es el que debe ser el que debe estar ahí pues otra vez yo me remonto hacia hacia el pasado y digamos tengo muchos nombres pero pero torres y bueno bar y barbar barbar es un fue fue una persona muy muy importante para el equipo yo me quedaría entre esos dos entre esos dos bueno mi querido juan me toca usted cuáles serían los suyos entonces para que acá vayamos organizando algo sí señor eso sí también para que la gente participe de abajo que nos vaya dejando su ideal de todos los tiempos de la historia del deporte esto lima recuerden acá habrán diversos los queremos leer por supuesto con apellidos resumidos para hacer mejor el ejercicio y también para ayudarle a don germán niño en esta titánica labor que nos propuso por ahí con carlos niño a quien le enviamos un saludo muy especial bueno en cuanto a porteros luis anfonso pardo disculpen luis anfonso pardo a quien le agradecemos por supuesto esta dinámica propuesta y don germán obviamente yo tengo 25 años desde eso quiere decir más o menos la cuarta parte de su vida y la cuarta parte de la vida de nuestro tu calle pero dice tiene menos años en cuanto a los porteros sé de muy buena mano por lo que ha hablado un consejo general el mejor de todos el más talentoso oscar actor quintavani quien merecería ser el dueño por siempre el arco pijao pero de los que yo vi más por un sentido más por algo sentimental álvaro montero porque me parece a mí que tiene todo para ser el mejor portero de historia del deporte esto lima puesto que mucha gente lo sabe ha tenido el privilegio del deporte esto lima de tener no solamente arqueros de selección colombia sino también de otros países y que ahí va la amiga don germán quintavani pues obviamente es una persona que que fue súper importante en los años gloriosos entonces sí pues evidentemente eso yo pues yo digo torres por el por los factores históricos por los factores históricos sí señor ahora si le parece lateral derecho y para que quede más fácil dos laterales derechos propongan nombres yo creo que yo creo que es muy difícil que gerardo vallejo no sea tantos tantos años ocupando ese puesto y haciendo todo el coraje del equipo y moviendo el equipo muchísimo tanto en ibagué como en cualquier plaza una persona que no se arrugaba en ningún estadio del mundo yo pienso que él sí muestra muestra mucho del coraje de lo que es ser parte del deporte esto lima sí pero gerardo vallejo yo comparto que que es una persona muy importante para para cualquier equipo histórico del deporte esto lima juan y el suyo indiscutiblemente el hombre con el segundo hombre con más partidos en la historia del deporte esto lima capitán si no estoy mal por ocho años consecutivos del equipo es gerardo vallejo y dentro de los históricos debemos mencionar un tolimense al señor el chepe a josé el chepe flores quien dentro de ese de esa constelación de estrellas de la cual más adelante no estará hablando en germán niño que fue ese equipazo de los años ochenta estuvo siempre presente en la titular y tenía un rendimiento físico notable y además tenía todo el talento de un lateral carrilero así que yo creo que podemos seguir el ejercicio de la defensa partamos ahí damos un anuncio y seguimos por supuesto con lo que es medio campo y delanteros porque de ahí hay si hay que ir mucha tela por cortar diría el sastre sí señor pues juan cuáles son sus centrales porque para que usted tenga también la oportunidad de decir mis centrales en mis cuantos dieciocho años es que tiene usted fútbol bueno de yo voy al estadio del año 2002 o sea que sí efectivamente dieciocho años bueno aquí le tiraron la responsabilidad al joven cuando mejor dicho como siempre en los grandes equipos al talentoso le pasan la pelota dos defensores centrales yo siempre menciono nóminas históricas por lo que he leído indiscutiblemente hubo gallego hubo gallego el gran mariscal de los ochenta y metería por tema y de pronto mucha gente dirá pero por qué lo mete pero por qué y es porque realmente tiene que estar don julian quiñones los dos dueños de ese puesto para mí para este servidor no sé don germán qué opinión tenga pues hugo gallego nos dijo muchísimo en ochenta y uno y ochenta y dos y fue una persona que contribuyó muchísimo a los dos campeonatos de esos años y yo no tengo otro nombre me parece que él que puede ser que puede ser gallego uno de los de los grandes de la historia del equipo y yo a ese nombre le sumaría otro que no podemos dejar por fuera que es francisco maturano para mi gusto yo recuerdo tal vez les contaba pues a muchas personas los saques de banda de maturana eran pues unos corners al centro del área impresionantes una fuerza en los brazos que yo no le he visto a nadie y una personalidad en el campo de juego impresionante pues una persona que que después lo demostró como 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 entrenador de la selección colombia como técnico pero en esa época uno se quedaba asombrado de lo que era maturana sacando 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 un saque de banda es una cosa impresionante y en esos centrales como pues ahí uno tiene que tratar de llevar a alguno por si algo llevaría arley dinas por todo lo que representó por por todo lo que le generó al deporte esto lima me parece que arley dinas debe pero bueno ahora hablemos del lateral izquierdo porque ese yo sí creo que va a estar como como complicado no conozco eh o mentiras si conozco más pero creo que que represente lo que representa a novis vanguero al deporte esto lima que como eh independiente que sea lateral izquierdo pudo haber sido eh literalmente el aguatero del equipo pero lo que representa a novis vanguero al deporte esto lima creo que nadie lo saca de esa posición o no sé usted qué opina germán o por eso lo mismo son personas que que han tenido una personalidad que que define lo que ha sido en tolima desde el 81 pues un equipo de casta de no arrugarse en ningún lado e independientemente de los resultados pues de jugadores que que se hacían respetar y obviamente el manguero está ahí dentro de dentro de los que tenían esa clase entonces por todo eso pues tiene que estar en una selección ideal bueno juan entonces con su lateral izquierdo y vamos con el anuncio sí señor vamos recapitulando no antes por supuesto seguir con los saludos y con el anuncio pendiente don germán tiene de arquero a uno de los torres por supuesto coincidimos en el tema de gerardo vallejo eh como central dio hugo gallego faltó uno pero bueno ahí lo puedo meter entre maturana o arley dinas como le mencionaba nuestro tocayo yo también coincido en hugo gallego eh por supuesto metería como central ahí a julian quiñones y voy a nombrar tres de mayor a menor en onda de importancia obviamente vanguero es el titular jugador histórico eh del deporte de Lima está próximo a romper el récord de presencias con el club lateral goleador eh muestra de ellos el gol que nos permitió tener la segunda estrella como bien las luces ahí don germán niño en su camiseta y también eh debemos mencionar los los dos que por importancia y por talento se ganan ese puesto detrás de dano y vanguero jamundín moreno indiscutiblemente mundialista en el en el 98 estando en el deporte solima siendo capitán del equipo y nuestro amigo pipe gustos porque la verdad como pipe pocos laterales he visto en la historia del deporte solima y merece un puesto ad honorem en esta selección compañeros sí señor mi querido juan y entonces su anuncio cuál es sí señor ya vamos con saludos porque veo por ahí gente que nos está dejando su eh once ideal de todos los tiempos hay uno de los estaremos leyendo no se preocupen sigan ahí interactuando con nosotros dejándonos sus onces y nosotros lo leemos recuerden con apellidos para hacerlo más resumido y poder hablar un poco sobre ellos para que estamos a favor o en contra de ustedes recuerden que esta bella camiseta es que está aquí esta belleza la estamos vendiendo nosotros origen celestial que es la primera que tuvo el deporte solima recuerden que es una representación de esos años gloriosos del vino tinto y oro don jorge guzmán molina el andarín barbiere hermano en el equipo subcampeón del año 57 que terminó ganando el subcampeonato con la camiseta famosa aquella de la banda cruzada pero esta es digamos un homenaje a efraín el caraña gonzález el tumaqueño el primer anotador de un gol en la historia del deporte solima tiene cuello de hojalete también cordones blancos bien bonito como lo pueden ver ahí los el azul blanco del racing club de vallenea la selección argentina y en la parte de atrás que es lo que vendrá el producto final el escudo del deporte solima por supuesto y aquí el escudo de el racing club con la inscripción de deportes solima 1955 en nuestras redes sociales hay algunos vídeos muy buenos sobre la camiseta en youtube especialmente pueden verlo y recuerden con 40 mil pesos la pueden apartar informes al 3 22 3 0 6 7 7 6 5 3 22 3 0 6 7 7 6 5 para que por favor lo notemos ahí tocayo en el envío a la gente que está interesada y con mucho gusto tenga un pedacito de la gran historia del deporte solima el chico que se convirtió en grande así que adelante tocayo porque la tertulia está muy buena vamos con saludos y también seguimos construyendo ese once ideal del deporte solima de todos los tiempos con nuestro amigo germán niño sí señor mire vamos yo creo que nos toca ir como avanzando porque mire 7 45 de la noche todavía apenas vamos para el medio tiempo para el medio campo yo diría yo diría germán que en el medio campo depende como usted quiera pararse si usted es un un hincha que piensa que uno siempre debe atacar yo creo que tal vez se quedará con uno con un solo volante de recuperación y creo yo que probablemente no tengamos como mucha diferencia me parece a mí que podría ser en esa posición wilmar barrios y ya los de creación ya yo creo que tenemos para escoger y tratar de armar un equipo o sea ahí tenemos seis ahora necesitamos meter cinco de ahí para adelante incluyendo a zapuca y a victor Hugo del río que creo que de ahí no nos vamos a mover y nos toca entonces nos quedan tres puestos yo creo que en esos tres puestos para mi gusto yo tendría a John Charria tendría a mi querido el son becerra lo meto ahí y metería qué le digo hombre es que tengo ahí como 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 la la duda de si meter a a Ricardo Siciliano que me parece que puede estar ahí como como por ese sector pero 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 también me faltaría por qué no estar ahí rodrigo marangoni o sea creo creo que creo que ese tema de acomodar esos esos tres ahí va a estar complicado porque tengo claro que víctor hugo y zapuca esos son adelante y el de recuperación para mi gusto tiene que ser wilmar barrios sí sí no sé usted qué opina estamos de acuerdo estamos de acuerdo es que esos son los nombres que no hay muchísimos otros pero pero esos son los los dos que son víctor hugo y zapuca y barrios pues que digamos han hecho grande el nombre del equipo en otras en otras latitudes como diría como diría como diría uno de ahí es difícil difícil salir no difícil salir juan y usted cómo va a organizar bueno ya nosotros ya nos tapamos ahora usted qué va a hacer tranquilo no hermanos iba a decir algo antes de ir con los saluditos pero tranquilos le toca le toca armar un equipo de 18 para tener ahí los supletes y tratar de acomodar todo juan no es que es que usted toca yo quería armar la la brasil del 70 no sé si con 3 4 o 5 10 es pero bueno vamos por favor con la luz para la gente está ahí comentando bastante acá y este programa también es de ellos no porque de eso se trata que participen con nosotros y podamos conocer también su once ideal del deporte esto lima vaya tarea que le toca don germán yo creo que don germán no le va para escribir un blog sin un libro hablando respecto de lo que sería la historia del deporte esto lima véanse este equipo ideal bastante bueno barba de la portería lateral derecho gato vallejo los centrales luis carlos perea el coron coro arley dinas dano y vanguero el inmortal por supuesto ahí volantes carlos castro ricardo siciliano y john charria y delanteros el jet centurión el son becerra y zapuca tremendo equipazo de ese que acaba de nombrar el de leonardo díaz agudelo mi respeto es porque es un equipo que es el que es como no hablar de cristino de centurión y bueno hay mucha gente de esos del año 80 y 82 que yo creo que como equipo si uno escoge el tolima pues de de la historia el tolima del tal vez del 82 más que el del 81 son son equipos pues que no tenían jugador malo no repasa y dice pero dios mío como como los gramos es como logramos ese equipo y entonces pero sí me parece que el que que nuestro amigo dio un equipo que que es muy difícil de de superar muy bien el cocorico no tenía presa mala no tenía presa mala no tenía presa mala supongo yo que ustedes están haciendo referencia a este a ese equipo sí ese partido por favor y pascual guerrero y ese es un equipo que tiene a todo pues a todo el mundo no ahí está llanio cabezas pues que nos dio un golazo pues está don aparecido dice de oliveria zapuca igual que jugamos muy poquito en el equipo pero pues que también y su historia y carrillo pues que tanque que digamos un equipo que se hacía respetar en cualquier lado ahí hace falta y saci y otro de ese año pero un equipo que tenía el del 81 a centurión y a el río quien lo paraba era una cosa pues muy difícil de de superar sí mire y precisamente acá están los dos centrales de los que estábamos hablando pacho maturana con gallego sí señor ahí están entonces pues difícil difícil decisión pero si estamos acá con es que acá nos han hecho varias propuestas de equipos mire este otro que envía el ben leonardo barbat perea dinas vallejo vanguero carlos castro charria orlando el poni maturana el son el chocolatín becerra y zapuca sí pero estamos coincidiendo en muchos en muchos nombres en muchos nombres eso es lo importante porque con eso la gente dice pues que estamos ahí como pendientes mire esto que nos envía quien nos metió en el en el zamba palo algunos que recuerdo mucho charria agustín julio agustín julio gerardo vallejo rodrigo marangoni cristian marrugo marcos col y la lista larga sí señor la lista larga y muy larga hablando de marcos col el tolima yo pienso que del año 69 o algo así era pues ya mucho más viejos la selección de colombia del 62 el famoso del famoso 4-4 con con rusia el tolima los tenía casi todos estaba col estaba rada Antonio rada estaban muchos históricos ya viejos pero 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 Jorge Guzmán había hecho el deber de traerlos y era un equipo formado por históricos pero 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 muy bueno marcos col como como olvidarse uno de 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 ese equipo de los córner que cobraba ese señor era una cosa impresionante impresionante la verdad que la verdad que era un jugadorazo y hay que decir yo dije después de los comentarios de la gente digo mi medio campo yo soy amante de los equipos que juegan con dos delanteros pienso que el deporte de Stolima el estilo histórico incluso jugando los 80 tenía más versatilidad para jugar con dos delanteros siempre en punta y yo pongo el siguiente medio campo para que de pronto lo podamos también conversar Jamardo por supuesto el caballero del deporte de Stolima Germán Castellano jugando más como un mixto porque recordemos que Germán Castellano jugó las 11 posiciones del campo es el único futbolista de Colombia en hacerlo en partidos oficiales por supuesto dos históricos no se puede mencionar al Tolima sin el uno o sin el otro John Charria Víctor Hugo del Río ese es mi medio campo histórico si Germán Castellano me acuerdo de muchas cosas me acuerdo que era que era hasta de buenas el hombre iba de pronto corriendo hacia hacia el área y le caía un balón en la cabeza y era gol del Tolima un jugador pues no muy dotado técnicamente pero que le ponía todas las ganas y que siempre estaba ahí durante muchísimos años yo escribí una cosa de sobre Germán pues que vale la pena que la lean en mi blog alguien comentaba allí si estuve esto de mi sí Joan Verdad nos dice que por favor que si nos cuenta su primer partido en Copa Libertadores y si de casualidad estuvo el día que se cayó la tribuna en el estadio de Ibagué como les comentaba hace un rato yo no estuve el día que se cayó la tribuna en noviembre del 81 pero estaba mi papá mi papá es médico y pues en esa época no había celulares y duramos un par de horas buscándolo mi papá se bajó de la tribuna él siempre iba a Occidental bajó a la 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 muchos enfermos y hubo muchos muertos ese día y y terminó pues en el Federico Lleras que mi papá había construido en su momento y entonces pues fue una cosa muy interesante y Copa Libertadores pues obviamente estuvo en el en el yo creo que el partido el día más glorioso de la historia del deporte es Tolima con tres partidos simultáneos en Bogotá millonarios pues no quiso no quiso acomodarse al horario del Tolima que jugaba contra Cobreloa entonces en esa época se jugaba el campeonato de suplentes entonces estuvimos a las 11 de la mañana viendo Tolima millonarios suplentes que ganó Tolima Tolima millonarios con los suplentes del Tolima que ganó Tolima y luego el famosísimo partido de contra Cobreloa que pues que ganamos que ganamos con un gol en terminando el partido yo estaba en la en Oriental Alta no sé cómo se llamaba en ese momento en la tribuna perdón en Occidental Alta y el gol fue al otro lado del estadio pero una cosa impresionante antes de eso habíamos visto por radio oído por radio el el 3-0 con con Nacional comenzando el 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 que la copa libertadores el primer partido de copa libertadores del Tolima y estuve también en los partidos contra los equipos venezolanos a comienzos del 82 pero el el día glorioso fue contra contra Cobreloa con ese gol de de Víctor Hugo del Río pues que yo también he escrito sobre él en mi en mi blog un día histórico en en 1982 sí señor usted lo ha dicho un día histórico y yo del Tolima es decir yo no recuerdo que haya habido tres triunfos del equipo el mismo día en un mismo estado además que por torneos oficiales que eso ya es una una un dato no menor y además que marca la real importancia de la situación Germán 7 58 de la noche y pues apelando a su deferencia le queremos pedir que si nos regala unos 15 minuticos más claro yo estoy aquí estoy aquí estamos conversando muy rico y vale la pena seguir a los minutos muchas gracias le voy a mostrar unas fotos para que usted nos cuente un poco de quiénes están en las fotos qué recuerdo especial tiene esa foto y así sucesivamente entonces vamos a empezar digamos que por esta porque esta es una foto que fotaza sí una foto del 20 de diciembre del 81 yo estaba en ese momento no estaba en el estadio estaba en Ibagué había estado todos los partidos de las semifinales el 18 de noviembre se había caído la tribuna del estadio y entonces todos los partidos se habían trasladado a Bogotá yo estuve pues en unos partidos impresionantes un partido con con nacional que ganamos tal vez 4-3 una cosa impresionante allá en el campín y me había ido pues de ya de vacaciones a Ibagué y ese día ese día yo estaba digamos la cava la que yo tengo es que no puedo casi que ver el partido entonces me estuve arrodillado todo el partido oyéndolo por radio y pues ese gol al final del partido con Junior nos dio el subcampeonato fue una cosa pues impresionante yo salí yo vivía en la 12 con cuarta y terminó el partido y subía a la tercera y eso era pues la locura llegó tal vez estaba no sé a las 13 partidos terminó a las 5 a las 3 y a las 6 se formó una tribuna en el ahí frente a la gobernación y ahí estaba que recuerde yo pues muchísima gente una locura pues yo no vivía en 57 pero era era el primer subcampeonato grande el primer triunfo grande en un equipo tan chiquito como era el Tolima en esos años si señor mire y le voy a mostrar otra foto yo creo que usted nos puede contar bastante bastante de esta foto ese año lo mismo ese año no estaba tal vez el el equipo pues de la B un equipo que pasó por la por la B por todo lo alto invicto todo el año se defendió súper bien Hugo Arrieta fue el gran jugador de ese equipo el día que ascendió el Tolima lo mismo solo oyendo el partido y no me acuerdo tres o cuatro o cinco fechas antes de que se terminara el campeonato ya éramos campeones y pues afortunadamente estuvimos solo un año en la B muy triste ese año pero campeones e invictos pasamos por la B si señor Juan le recomiendo que usted vaya mirando el tema de los comentarios que nos dejan para que se los vaya trasladando a nuestro invitado para poder ir generando acá también el tema de las fotos Juan con muchísimo gusto no hay ningún problema es un placer escucharlo hablar de fútbol porque en un momentico desde 1965 hasta 94 que es esa foto que nos acaba de nombrar más o menos en poco más de una hora nos he resumido unas cuatro décadas de la historia del deporte de Tolima y haciendo por supuesto atención a toda esa gente que nos está acompañando permítanme leer los comentarios de la gente porque la verdad está extasiado don Germán perdón la gente con la compañía de don Germán que nos ha traído bastante público a esta noche a nuestra red de Foro Pijao Carlos Enrique Rodríguez dice ¿dónde queda Reinaldo la bruja Reynoso? Juan Martínez el Pocho Pianetti Oscar Jamando comenten que que no se cayó ninguna sí señor que no se cayó ninguna tribuna se cayó fue un muro de 18 metros en el presidente Manuel Mujo Toro también hacían referencia que el partido de Cobreloa bueno el primer partido de esa tanda de tres fue el campeonato de Servas podemos hablar por supuesto Adriana Rodríguez dice Germán y yo creo que esta se la podemos trasladar de una vez también saludando a Luis Alejandro Alvis y a Juan Carlos Niño que dice Jamardo superestrella del deporte Tolima dice Adriana Rodríguez don Germán aquí se la traslado Germán lo ha hecho llorar el deporte Tolima de tristeza y de alegría claro que sí pues el el descenso del 93 fue una cosa muy dura muy dura eso es algo muy complicado manejar y tal vez no me acuerdo el año exacto pero ese ese campeonato que perdimos con Cúcuta en Ibagué un gol pues que nos metieron en el muy cerca del final y y nos quitó todas las esperanzas pues dos días durísimos y de alegría pues obviamente el 81 el 81 más que el 82 en el 82 ya se volvió uno como como un equipo grande y había que esperar el subcampeonato pero obviamente el campeonato con Cali cómo no llorar de alegría con con el primer campeonato del equipo y y ahora pues en el segundo que me tocó en México vivirlo también a distancia digitalmente pues fue una cosa muy linda muy linda y pues yo pienso que esos son los cuatro momentos el descenso la pérdida con Cúcuta en Ibagué y los dos campeonatos los dos primeros pues de de la historia y los segundos de alegría muy grandes Sí señor y creo que no solamente usted muchos hinchas del Tolima coinciden en ese momento y le voy a seguir mostrando fotos para que nos siga contando quiénes están con usted Sí esto fue tal vez en el en un partido de Copa Libertadores el último que tuvo Tolima estamos viendo a Juan Carlos y con Magda Galindo que es una tolimense con la que jugamos bolos en Bogotá y y viajamos expresamente desde Bogotá a ver el a ver el 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 equipo que no recuerdo en qué partido pero un equipo de un partido de los que lamentablemente perdimos no recuerdo el partido de los más recientes no pero creería yo por lo que alcanzo a ver que puede ser el partido contra eh contra Macará tal vez puede ser ese partido contra Macará o con Wilsterman uno de esos dos por las medias eh Verumena y estos personajes quienes son ahí estamos con mi hermano Juan Carlos también aquí a la izquierda abajo y mis dos hijos eh en un partido también de de Copa Libertadores que ganamos pues por las caras de alegría eh entonces mis hijos pues mis hijos eh en la derecha Verito es hincha de América y mi hijo Daniel que está arriba pero todos en el corazón pues hincha del deporte de Tolima entonces nos han con ellos dos eh y con Juan Carlos y Juan Manuel vivimos en el del Tolima en Ibagué lo vivimos en la universidad de Ibagué de un grupo muy grande de 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 Tolimenses que 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 miramos el partido de Cali entonces pues mis hijos me han acompañado independientemente de su afición por por otros equipos eh en las en los gloriosos del del equipo sí señor mire y acá les sigo mostrando fotos otro partido ahí no me habían prestado camiseta entonces me puse lo más parecido lo más pinotinto que hubiera para para estar ahí apoyando al equipo eh con mis hermanos pues que como les digo mi hermano Juan Carlos que tal vez que es la persona que más veces ha ido al estadio desde todos los hinchas de Tolima en Ibagué sí señor y supongo que está ahí con con la nueva hincha que es mi sobrina María José porque que ya ha ido al estadio unas cuantas veces más que muchos hinchas del 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 equipo Juan yo ya le mostré las fotos a nuestro invitado por acá eh mire el mensaje que le dejan Cooperamos Tolima subió ese año a la B y Tolima a la A dice Daniel niño sí 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 me acuerdo de cooperamos mucho lamentablemente pues la cooperativa desapareció y obviamente el equipo pues también se bueno Juan le toca a usted mi querido amigo sí señor Germán antes de ir con una excepción que tengo muy especial para usted déjenme la demora fue anunciar que iba a estar Germán niño en este foro pijado y mejor dicho la gente se desbordó no solamente en saludos sino en comentar también para nuestro invitado y para este programa que ha sido tan interesante que tuvimos que alargar un poco más porque la verdad vale la pena tener una muy buena tertulia también nos saluda el Joan Bernal desde la ciudad de Bogotá hincha de Santa Fe los hinchas no han vuelto porque Camargo los corrió bueno eso ya es una opinión directamente de Joan Bernal eh también Daniel niño eh bravo que un saludo muy especial para Germán niño eh también para Juan Manuel dice ese tolimita jugaba como nunca y perdía como siempre también eh nos comenta por acá más abajo eh bueno estaba Gloria Ballesteros de niño la mamá de Don Germán eh Natalia Álvarez que ya acordamos el tema del sonido y por supuesto de otros eh saludos pero me detengo en esta pregunta Don Germán antes de ir directamente con la sección que tenemos para todos los invitados en este puro pijao yo creo que esta esta pregunta le va a gustar bastante y a mi tocayo también Don Germán ¿cuál fue el mejor futbolista que vio con la camiseta del glorioso Deportes Tolima y ahí a un equipo que enfrentara al vino tinto y oro? a ver eh entendí la la primera parte pues ya lo he hecho varias veces eh Víctor Hugo del Río para mí es es el 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 jugador que representa el Deportes Tolima les comentaba tal vez que en un cumpleaños que que tuve yo eh yo lo tengo ahí de amigo en Facebook y me felicitó y eso para mí fue digamos yo tengo ahí enmarcado el 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 post donde donde Víctor Hugo me me felicitó porque pues para mí eso era como si pues Dios mismo me hubiera felicitado y luego yo no lo entendí con quién con qué equipo jugador un equipo rival o sea un jugador de un equipo rival o sea el mejor jugador que usted haya visto de un equipo que haya enfrentado al Deportes Tolima sí pues a ver digamos históricos históricos me tocó que pronto pues digamos solamente las pruebas de mi edad tal vez lo recuerdan eh de ver un par de veces en el en el estadio de Ibagué a Amadeo Carrizo eh un histórico pues el 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 arquero de la selección argentina de 1958 imponente eh que jugaba pues con su boina eh una cosa impresionante pues yo digamos digamos que se le quita uno eh pues cualquier cosa un jugador de esa historia jugando en el en el en el San Bonifacio de aquellos de aquella época y pues digamos pues pues muchos jugadores pero pero me quedo con Carrizo me quedo con Carrizo que que representa pues mucha 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 historia y tuvo el privilegio de verlo en Ibagué jugando que buena selección esa pero obviamente usted lo dice tuvo el privilegio de verlo jugar bueno herman a esta hora de la noche 8.13 llegamos a una sección que se llama el tiquitaca que lo formula nuestra amiga y compañera Paola Torres que infortunadamente no nos pudo no nos pudo no pudo estar con nosotros y no es otra cosa que preguntas rápidas a respuestas rápidas ¿estamos listos? listos bueno ¿tu mayor sueño? la la recuperación económica de Colombia en este momento un ídolo un ídolo no pues me quedo con con Dios un país Colombia una serie una serie si de televisión si señor pues o una película una película me quedaría con una una película de 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 que me que me gusta mucho que se llama la la liga de ellas la liga de de que es una película de béisbol femenino que me encanta con Tom Hanks y Madonna si no estoy mal sí sí señor un jugador que quisiera conocer un jugador que quisiera conocer independientemente que no sea jugador de fútbol tengo que tener la entrevista con con Pedro J Sánchez para 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 mi blog es algo que es la persona que más admiro yo en la historia del deporte torminense tamal o lechona combinadito tapal con copete tapal con copete va a guiar a paz un recuerdo un recuerdo de los los años con mi papá yendo al al San Bonifacio una colección una colección la tengo una colección de 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 música de de música de los setentas que me que me encanta pues de de toda la música americana de los setentas de música en inglés de los setentas pienso yo que es como lo que más como como que más me llama la como que más me toca el corazón y el mejor momento de su vida pues hay varios pero el nacimiento de mi primer hijo y y de ahí para adelante de los hijos y ahora la llegada de los vientos es algo que que me llena muchísimo pues mire el mensaje que nos acaba de dejar su señora madre lo están viendo desde Ciudad de México Débora Naicín Zacal y Alberto Zacal para ellos un saludo muy especial sí hombre Germán pues como todo llega el momento donde me toca a mí la pregunta que acostumbro a hacer y es cómo se sintió en esta hora y cuarto que llevamos hablando de la vida hablando del fútbol hablando de buenos momentos malos momentos cómo se sintió no muy bien muy muy queridos ustedes por invitarme me movieron el corazón en muchísimas cosas me hicieron acordar de 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 muchos momentos especiales de mi vida y como les decía pues es una vida ligada a Ibagué y y y al Tolima y cómo no meter en eso al Deportes Tolima que que representa para muchos lo mejor de de nuestra raza y de y de nuestra vida muchas gracias por por invitarme y por permitirme compartir todos estos recuerdos con ustedes don Germán antes de irnos y también saludando a José Martínez que nos ve desde Bogotá y que dice ojalá el balón ruede rápido gracias a a José Martínez por ahí por la sintonía y a y a don René Quintana el papá de Aldair Quintana que nos está viendo en este momento a través del Facebook Germán resumidito pero muy emotivo ¿cómo vio usted el 9 de junio el premio más grande a toda la fidelidad de los hinchas del Deportes Tolima? dime ¿cómo repíteme la pregunta por favor? no te entendí con mucho gusto vale vale don Germán así resumidito para que para que terminemos de una manera emotiva este programa ¿cómo vio usted el 9 de junio el premio a la fidelidad de todos los hinchas del Deportes Tolima y de aquellos jugadores que entregaron todo por la camiseta y que desde el cielo lo celebraron? sí pues a ver el yo pienso que como les decía esto más que más que un equipo es una es una emoción es una es una tradición muy grande y y tener tener el el recuerdo de tantas personas y de tantas cosas es algo es algo muy especial yo considero que que tener el privilegio de ser parte de esta de esta gran familia es algo que que vale la pena que vale la pena y y con todo el corazón pues eh vivo cada momento de de ser hincha del 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 equipo y de y de ser parte de del Tolima y de todo lo que somos nosotros pues pues es hermaniño bloguero hincha del Tolima diría uno una persona que se goza la vida que aprendió a vivir con el Tolimita con el gran Tolima y con el espectacular Tolima porque si usted me pregunta a mí cuál de los tres es el espectacular Tolima le diré que es el Cocorico Tolima los otros dos son el equipo de los títulos o los equipos de los títulos y los otros pues los equipos que nos acostumbraron a estar ahí siempre peleando por no quedar de últimos a esta hora de la noche pues un saludo muy especial de Eduardo Díaz muy buena charla gracias y pues herman cómo lo pueden seguir cómo es el blog dónde lo encontramos para que la gente empiece a leerlo y a recordar todas esas cosas que seguramente usted nos cuenta día a día con su sociedad yo estoy en www.ghnino.com y pues en facebook y escribo muchísimo en el foro de fotos antiguas del Tolima como les digo pues escribo menos de lo que quisiera pero ese es mi ese es mi blog www.ghnino.com y pues ahí los espero y de nuevo pues no solamente escribo del Tolima sino de varias cosas más pero sobre todo de recuerdos y lo que ya llamo historia pequeña de historias de restaurantes de pequeños detalles de la historia de recuerdos de muchísimas cosas cosas que yo creo que vale la pena que pasen por allá y se entelen de todas esas cosas que son parte de la vida si Olga albornoz de san miguel nos saluda y dice gracias hermana y lo está saludando edwin leonardo díaz muy buena charla gracias también joan bernal nuevamente la sacaron del estadio saludos a la diosa coronata de paola torres y también nos dice gabriel la niña perdón niño perdón un muy buen invitado y ahí le jala las orejas a juanda y rincón es tom hanks con gina davis la película mencionada ahí para que lo tengan en cuenta señor no me están jalando las orejas gina davis también participa y madonna también ahí al que le estamos jalando las orejas es a usted por opinar de algo que no ha visto se la recomiendo es una muy buena película muy buena muy buena bueno bueno herman como le decía señor no 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 que si me escucha ahí estamos escuchando sí ah perfecto disculpe no herman de todas formas se sabe muchísimas gracias cuando yo empecé esta labor de de conocer la historia de un equipo tan 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 lindo como es el deporte stolima que tiene muchísima más historia más allá de los títulos hombres como ustedes la hacen mucha más mucha más amena a través de sus blogs pienso que este capítulo es un homenaje más que merecido y en algún momento se sabe por lo menos de parte de planeta y no tinto siempre vamos a estar compartiendo su contenido tenemos una foto inolvidable que es la de ese golazo de victorugo del río frente a cobreloa que desde que yo la vi créanme estoy obsesionado por encontrar el gol y sé que algún día lo voy a encontrar y de parte de planeta vino tinto desde su director y fundador muchísimas gracias Germán Niño algo más para agregar don Germán y Juan David no de nuevo muchas gracias por por invitarme y y por poder dejar que que les contara algunas de las cosas que que he podido vivir como como hincha de este gran equipo y yo simplemente me retiraré diciendo dos cosas puntuales la primera para hablar de fútbol para disfrutar del fútbol para gozar para recordar